Un menor de edad con problemas mentales fue asesinado por un miembro de la Armada Nacional que resolvió vaciar el proveedor de su arma contra la humanidad del niño. La Armada asegura que el niño tenía una actitud amenazante que testigos y familiares desmienten. Isaac Quiñones, un niño de apenas 14 años de edad que padecía desórdenes mentales, murió a manos de un miembro activo de la Armada que le disparó sin ningún motivo cuando el menor caminaba cerca a la muralla de contención del puerto de municipio de Regidor, en el sur de Bolívar. Por supuesto, al niño le dispararon más de cuatro veces. O sea, ahí en el sitio habían 12 vainillas, pero el niño recibió una cantidad de tiros en su organismo. La muerte fue instantánea. La muerte de Isaac ocurrió el jueves pasado hacia las 10 y 30 de la mañana, cuando un uniformado de la Armada accionó su arma varias veces contra su cuerpo, como si se tratara de un criminal peligroso. Le digo, no le dispare, no le dispare, que él es un loco, él es un loco, y lo vamos a coger, ya viene la policía para cogerlo para llegar a los 117. Quien habla es Franklin Andrés Potes, primo de la víctima y testigo directo de la tragedia. Él cuenta que Isaac salió esa mañana de su casa caminando y que antes se había echado pintura roja en todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. Los familiares preocupados por la situación psicológica de Isaac le pidieron a Franklin seguirlo y llevarlo de nuevo a casa. Minutos más tarde, Franklin alcanzó a Isaac que iba por la vía peatonal del río. Fue cuando vio que una lancha con dos miembros de la Armada se acercaban al niño. Uno de los militares tomó su fusil y apuntó contra el menor. Dándole yo la voz que no lo asesinaron. A pesar de las súplicas de su primo, el infante de Marina disparó. Y él sin media palabra comenzó a dispararle desde los pies y lo coge y lo mata, quemarropa, quemarropa. Cuando Franklin le reclamó, ya con Andrés tirado en el piso, el uniformado dijo una frase escalofriante. Lo único que me dice es que si me toca pagarlo, lo pago. Fue lo único que me dijo él. Únicas palabras que él me dio, para qué cuesta, si me toca pagarlo, lo pago.